Juntos hemos creado historias poderosas Poderosas Que han viajado por el mundo Por todo el mundo Que han borrado las barreras Hoy la distancia nos separa Pero las historias Nos unan Y estamos más cerca Más cerca de lo que nos imaginamos Juntos construiremos una nueva historia Crearemos una nueva historia Para que el mundo nos escuche Porque juntos Juntos Inspiramos Juntos inspiramos Juntos inspiramos Juntos 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 Juntos